Me hostean a Tiago Me hostean a Tiago Fijate boludo Buscate a tiago Busca boludo estoy en el stream Ojo Hay gente ya entrando Tengo 3 espectadores Me pegué de un día para el otro Tiago pesta acá A ver a ver te oí Te tiro una buena iluminación Ok arrancamos el Arrancamos en el nuevo setup El stream la nueva etapa de mi vida Flaco Chau Warner chau Sony Soy independiente ahora Eh costeanme bobo Me puede costear gato Gato hosteanme Estoy en vivo en Twitch No te vamos a hostear Estás en vivo de verdad No te vamos a hostear Hey posta que si me van a ver Sorteo un feed de DFLK Gente aguante el aval Posta Gracias por el aval A mi amigo Lickili Yo te avalé a la banda de stream Ahora vos me vas a avalar Hasta las 6 de la mañana que voy a estar streamando Porque yo te segundoía en un par de stream Así que me vas a segundoar en el stream Hasta que te va a terminar Tenés 1800 personas Se me salió el expansor, no gato, se me salió el expansor, ahora va a haber un raro de la culo. No, no, que olor ojete que tiene este en la oreja, boludo. Sí, boludo. Bueno, gente que está acá viendo que son 1800, gracias, loco. No, ¿cortaste? Sí. No, boludo, somos 4.000 personas. 4.000 personas. O sea, ni siquiera aprendí, ya comenzamos. Pero pará, pero no aprendiste Saina, hijo de mil putas. Esos son míos, esos viewers, hijo de mil putas. Vayan a tirarle la mala al Saina. Acá están los reales. 6.000 personas, pa, viendo algo aquí. Te la regalo, sorete. ¿Qué tenés para decirle a la gente? Así de nada, amigo. Gracias, posta, por criarme. Gracias, posta. Gracias, posta. Gracias, posta. ¡Cállate, Saina, pelotudo! Te gané en la exhibición de las FFMES, boludo, el año pasado, boludo. Gracias, todos los meses, Saina. Vos sos un buscafama. Nos vemos pronto. Estoy en mis biribiri, gente. Estoy haciendo mis biribiris. Estoy haciendo mis movidas. Estoy haciendo mis van y vienen. ¡Tengo 10.000 personas, guacho! ¡Dale! ¡Esperame la buena! Gente, avalen a Teago Peseta Casio y viene con todo este año. ¡Miren la buena! Gente, suban. Gente, subanme. Gente, levantenme. Gente, subanme. ¡Gato! Una vez, un video en el demente. ¡Dale! Hagamos un vlog con el demente. No vamos. ¡Hanme los deis mil personas! No me importa entonces, ¿no? Están hay millones de mil personas. En el que? ¡Son diez mil! Son dos mil. Son diez mil. ¡Es más, te ves más que vos! ¡Once mil! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Aunce mil! ¡Dale, Gatro! ¡Usa la concha de tu! ¡Pero si son nueve mil personas, güey! ¡Ahora! Ok, ok! ¿Qué tengo que hacer eso? ¡Oh! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los mando un saludo. Gracias por todo lo que hicieron Gracias por el aval del demente Gente, lo tuvimos en la casa Lo tuvimos al demente Acá en la casa ¿Cómo hago para hostear ahora? Tengo 12.000 perdones ¿Y cómo hago? Che, ¿cómo hago para hostear de acá? Dame Che, ¿demente? Bueno gente, te mentí, gato, salí Bueno gente, yo soy Efra Meca, este es mi nuevo canal Todavía no sé cambiar el nombre Pero Vamos a meterle duro y parejo al stream Lo que se viene son muchas horas Gente, Efra Meca rompió contrato con Sony Este es el nuevo proyecto independiente De los de la casa Bueno, y hoy vamos A hacer un IRL Yo durmiendo y ustedes ahí donando Va a estar buenísimo Creo que es algo nuevo para esta plataforma Nos venimos con todo, siempre propuestas nuevas Mañana voy a estar cocinando y ustedes van a seguir ahí Pumba, pumba, pumba Vamos a hacer una semana Vamos a tener el récord mundial Y ustedes van a seguir donando Porque yo soy el mejor twitchero de la historia ¿Me entienden? Ok, ok Demostrando mi freestyle dentro de la pista No te digo más porque soy un liricista No me hables de mí, no me hables de mi pista Yo te digo una pista como blue artista Se viene el roleplay de Juanma Juanma venía a aparecer en el stream Hay 12.500 personas viendo a Juanma tirar la buena Tiramme la bala Tiramme la bala Van a llenar todos los teatros Me tiró la buena Juanma gente Estamos hechos Estamos hechos por hoy Necesito hostear ¿Cómo hacer? Pumba Che, ¿cómo hago para hostear? Por esaína Le saqué como 200 personas Bueno gente, nos vemos Gracias por hacerme la guante posta Se despertó y no supo ¿Qué pasa? 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 Pero pará Pero pará Pero pará Pero está la buena Pará Pero pará Pero pará Pero pará Pero pará Que tenés solo la culo en la mano Que te tocaste el panzón Hijo de mil putas Me dejó toda la cara cuando no la culo Che, me parecés divino Me parecés divino Es increíble Escucha Me pendejo rico ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? Yo salí de donde Muy poco salen Che, dicen beso acá ¿Qué hacemos? Tranquilo No sé si estoy parado a darte un beso No pará Si está de la buena No sé si estoy parado a darte un beso ¿Vos qué decís? ¿Vos decís beso? ¿Qué dicen la gente? ¡Comenten si beso! ¡Qué gente que requería darse un beso! Bueno macho Vayan a verlo al Saina Que se lo merece Porque él está haciendo stream de verdad Yo voy a prender en algún momento Y cuando prenda la voy a romper, men Se viene con todo Estamos bonitos Se viene con todo Ven mi tía sabe Sean como mi tía Porque mi tía a su edad sigue laburando Todo lo mismo Bueno macho, nos vemos Vayan todos para lo de Saina Vayan todos para el stream de Saina No sean giles No sean giles Si no van para lo de Saina Los de la casa se separan Sí, 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 sí Escuchaste bien Los de la casa se separan Si no vas a ver a Saina ¿Voy a decir que tan fuerte? Sí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ruger se va Se va Ruger Saludos gente Se va Ruger Gracias Saludos Saludos Y nada Un gusto de que me hayan visto Nada Yo sé que anhelaba mucho eso Así que Nada Hip Hop Underground La música murió hace mínimo 20 años Al menos Me creé escuchando a Tiago PZK Vayan a escuchar a un amigo MKS Que sacó un tema Loco, gracias Acá loco No, te escuchamos nosotros Compa Porque no sé A mí me re gusta la música Y de repente no sé Agarro así como Que me pongo a Hacer música loco Y me resuelto Entendés Cuando yo un día Le lenteé al abismo Porque el abismo no me estaba yo Entendés loco Y ahora estoy arriba Entendés Estoy arriba del piso este Entendés Y nada Vamos a sacar ahí Mi próximo tema Sale por SoundCloud Y Y ¿Qué te voy a decir, compa? Por favor Si andé metiendo a mi música Soy un artista independiente O sea, del Rojo Gracias a todos A todos los que me bancan A Maxi Que me acompañan ahí siempre Y ¿Qué le voy a decir, compa? Si estamos acá con un piado Si le hago boteado No me dejé hablar Que solo, alto Que flasheá Ah Chau gente Chau gente, chau ¡Gracias!